Ya asumió su cargo el padre Ricardo Morales, el administrador designado por Francisco para hacerse cargo de la arquidiócesis de Puerto Montt, mientras se nombra al sucesor de Monseñor Cristian Caro. Exámenes descartaron lesiones atribuibles a terceras personas en caso de menor de un año y tres meses, internada en el hospital de Puerto Montt. La capital regional ya comienza a prepararse para una de las ferias más importantes del sur del país. Puerto Montt invita. Esta y otras informaciones en la presente edición de El Pulso de la Noticia.